Estamos presos a nuestra vida, a nuestro pasado, a las leyes de lo que consideramos cierto o equivocado. Y de repente, todo cambia. Lo que busqué siempre, la libertad. No busqué el amor, aunque él haya llegado y haya partido, y que por su causa haya hecho cosas que no debía hacer. Todos sabemos que no moriré a causa de este alegato estúpido de espionaje, sino porque decidí ser quien siempre soñé. Y el precio de un sueño siempre es alto. Y juro a usted que nunca fui espía. Paulo Coelho, con más de 200 millones de ejemplares vendidos en el mundo, entrega a sus lectores una novela original y profunda sobre Matajari, que a través de su vida, el autor reivindica la dignidad de las mujeres que, como tú o como yo, luchamos por cambiar nuestro destino por nuestra libertad.